Ya estamos de regreso. Felipe Pérez es el organizador, lo fue del primero y ahora lo es del segundo Encuentro Cervecero que se celebra este fin de semana. Le doy la bienvenida con mucho gusto, como siempre. Y también a Mario Durán, de la cervecería Pípila y además de la... ¿Cómo se llama? ¿La asociación? Asociación de Productores de Cerveza del Estado de Guanajuato. Muy bien. Muchas gracias a los dos. A ver, bueno, ¿cómo vamos para el Encuentro Cervecero? Pues muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Solamente queremos invitar a la gente, al público, que ya estamos listos para este segundo encuentro. Sábado y domingo. Sábado y domingo en el Parque Metropolitano, la entrada por la zona norte. Vamos a regalar boletos, por cierto. Seis boletos ahorita se comunican con nosotros en nuestras redes sociales. ¿Para entrar cualquiera de los dos días? Claro que sí, para cualquiera de los dos días. Bueno, y platícanos un poco, pues, ¿qué va a haber? ¿Qué se va a encontrar la gente que acuda ahí al Parque Metropolitano? Pues mira, ya tenemos el calendario de los cerveceros, que ya vienen, nos acompañan cerveceros de diferentes estados de la República. Viene la Asociación de Cerveceros de Michoacán. Viene varias cervecerías, varias empresas dedicadas a la importación de cervezas inglesas, de cervezas elboradas en Bélgica, de cervezas elboradas en Alemania. Pues bueno, la parte medular y el que siempre nos han acompañado, pues... ¿Qué era artesanal? Estas no son tan artesanales. No, estas no son tan artesanales, pero es... Te va a llegar ahí corona y sol, ¿no? No, no, no. Ellos, por el momento, no están considerados en este evento. Y como, pues bueno, como siempre lo han hecho, pues, los cerveceros del estado de Guanajuato, ¿no? Por ejemplo, Baja California viene, que hay muy buenas cervezas. Viene Baja California, viene una pequeña comitiva que vienen a ofrecer los productos de ellos, ¿no? Muy bien. Pero aparte de cerveza, ¿hay comida? ¿Hay música? Sí, aparte de la comida, perdón, aparte de la cerveza, pues está la comida, ¿no? Ahora van a estar cuatro foc trucks ahí, este, acompañándonos con hamburguesas, este, comida yucateca, wraps. Aparte hay otros que van a presentar salchichas, choripanes, los típicos costillares que estuvieron el año pasado. Va a haber baguettes, va a haber muy buena diversidad de comida. Pues comer, pues, catar cervezas y qué otras actividades. Pues bueno, vamos a tener una sesión de conferencias, vamos a, cada día que donde se va, es, el objetivo es conocer más acerca de la cultura del buen bebé y de esta maravilla. Talleres de cómo hacer cerveza en casa. Talleres, estamos por anunciar los lineamientos para el primer taller gratuito para los visitantes, ¿no? Ya diremos la mecánica más adelante de cómo poder acceder a ese taller. ¿Horarios? Hay que recordar los horarios. Es de las 12 del día a las 12 de la noche. Este, a las 12 va a empezar a acceder, pero... ¿Una zona del parque? Es la zona del parque, es la zona de Amazonas, que es donde mucha gente lo tiene, de motocross o donde se instalaron los yogos. Con la presa ahorita llenísima, ¿verdad? Sí, después del fin de semana. Después del fin de semana. Del ciclón este que anunciaron catastróficamente porque oportuna no lo fue. Ok, sí, 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 es cierto. Ahí vamos a estar en esa parte que, como menciono, la entrada va a ser por... Es la zona norte, que es Cruz Rivera de la Presa, el acceso. Es que es en la parte de atrás del parque metropolitano. Muy bien. ¿Amplia zona de estacionamiento? No, amplia zona de estacionamiento. Tiene una capacidad, yo creo que para unos mil autos, que es lo que nos comentaron. Nosotros ocupamos un espacio como para 100. Ojalá no vayan más, ¿no? Ojalá y vayan más. A ver, los cerveceros guanajuatenses, ¿cómo ven esto, Mario? Bueno, pues, bueno, yo formo parte de Pípila. Es una cervecería local desde hace tres años aquí en la ciudad. ¿Está tan poquito? Pues, está muy bien posicionado. Sí, verdad. Este, pues, es poquito, pero para nosotros ya parece como mucho tiempo. Nos ha costado mucho trabajo posicionarnos, pero creo que ahí la llevamos a la par de las otras siete cervecerías que hay aquí en la ciudad. Y aparte de hablarte, Pípila, hoy te quiero hablar de la asociación de productores que formamos el año pasado. Hay buen clima entre los cerveceros, no hay competencia. Fíjate que hay excelente clima entre todos. Todos nos vemos como grupo. ¿Los de León también en Guanajuato y en Irapuato? Ahorita somos tres cerveceros en la asociación. La asociación se llama Asociación de Productores de Cerveceros del Estado de Guanajuato, APROCEG. La constituimos el año pasado. ¿Todos los registros ante la autoridad y todo? Ajá. Nos constituimos ante un notario. Estamos en trámite de usos de suelo. Estamos ya, la mayoría estamos con altas en hacienda y tributando. Y el clima que hay entre nosotros es como de compañerismo, porque creemos que si al cervecero de Guanajuato o al mismo de aquí de León le va bien, pues nos va bien a nosotros. Porque la gente empieza a buscar otro tipo de cervezas y empieza a crecer su, digamos que su cultura o su búsqueda por otros sabores, otros aromas. Además, me digo que todos tienen su sello, ¿no? Nadie está haciendo cerveza igual. Claro, por ejemplo, nosotros nos gustan cervezas muy intensas, cervezas con subito de alcohol y subito de lúpulo. Y hay cervecerías que les gustan cervezas como, pues, de hecho, hay cervecerías que les gustan como lagers, que son muy buenas cervezas, pero más refrescantes. Hay cervezas que ocupan ingredientes que no son tradicionales, como el chocolate. Hay quien utiliza fresas en Irapuato, quien más utiliza pulques, en Acámbaro están haciendo cerveza con pulque, también muy buena. Hay de todo. Bueno, te digo, somos 13 cervecerías ahorita, en el momento. Al finalizar el año esperamos incluir otras 15 cervecerías y calculamos que hay alrededor de 30, 32 cervecerías en todo el estado. Ahorita estamos... ¿Por qué se vino este auge de hacer cerveza? ¿Qué lo produjo? A ver, me da curiosidad esto. Fíjate que... ¿No? Porque 32 de repente se van a... Sí, 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 sí. Es un gran número. Es como un boom que fue a partir de hace unos dos o tres años que salieron las cervecerías. De hecho, en el... Muchos chavos, ¿no? Como tú. Hay muchos chavos y otros no tan chavos como yo también. Ay, no estás chavo. Pero, ¿por qué se dio? Bueno, empezó en México con cervecerías como Cosaco, como Beer Factory que tenemos ya en la ciudad. En el norte hay un restaurante que se llama... en Monterrey. Sierra Madre. Sierra Madre. Empezaron los pubs en ciertos puntos de México y muy influenciados por los cerveceros de Estados Unidos, que son realmente los que hicieron este boom cervecero a nivel mundial. Y se fueron a... ¿Con el tema artesanal? Con el tema... Con el tema de pequeñas cervecerías que ellos le llaman Craft Brewers. Y este... Hechos a mano, digamos. Hechos a mano. Y nosotros lo traducimos como cerveza artesanal, que se puede como malinterpretar porque mucha gente piensa que son... Como proceso 100% a mano, que molemos a mano o cosas así. Pero el tema es más bien de cervecerías de baja escala y que respetan sabores tradicionales que no estamos acostumbrados. Entonces, empezaron los cerveceros estadounidenses, digamos, hace 30 años. Y se fue permeando en México por el norte, por todo el estado de Baja California. Llegó a Monterrey, bueno, después hubo en el DF, en Guadalajara, en puntos muy particulares de México. Y te digo que hace, digamos, hace unos 3 o 2 años empezaron a salir nuevas cervecerías en todo el país. Incluso León. León creo que llegó tarde a esto de la cerveza artesanal. Pero ahorita te digo, somos 7 aquí en el municipio y somos 30 más o menos en todo el estado. Y en el caso de Pipila, ¿cómo ha ido creciendo el mercado? ¿Cómo les va? Ah, pues mira, yo empecé como home brewer. Yo creo que muchos empezamos así. Empezamos a probar cervezas diferentes y nos dimos cuenta que se podía hacer cerveza en la casa, que fue como empezaron las pequeñas cervecerías. Investigando en internet. Investigando en internet, después conoces a gente, después sale que alguien te da un curso, te enseña gratuitamente por cerveza, nada más por intercambiar, por hacer amigos. Y así empieza como hobby en la casa. Yo empecé hace 6 años y hace 3 años empecé a vender como la marca de cerveza Pipila. Pues ha ido creciendo poco a poco porque al principio ha sido un poco difícil, ya que salía a ofrecer mi cerveza y mucha gente me decía, oye, pues sí me gusta, pero ahorita no puedo comprártela porque tengo un contrato de... Corona. De Corona. Y ellos me ofrecen tal y tal y tal cosa. Cuando les pagan exclusividad, pues impiden ahí que ustedes entren. Cuando no hay exclusividad es cuando nos dan oportunidad. Últimamente el mercado sí se ha ido abriendo un poco. Ahora con la deliberación de COFECO, que ya abrió las puertas. Es un tema como monopólico, ¿no? Sí, ya se metió ese acuerdo donde ya se le permite entrar a los cerveceros a cualquier punto de venta, independientemente si tienen un convenio o no tienen convenio de... ¿Cuándo veremos cerveza artesanal en el Oxxo, por ejemplo? ¿Es posible? Pues de hecho, de lo que habla Felipe es de una resolución que tuvo la Suprema Corte acerca de que ya no puede, una compañía no puede vender en sus puntos de venta nada más sus propias cervezas. Por ejemplo, Oxxo no puede vender, más bien tiene que incluir cervezas de la competencia. Entonces, pues la resolución ya está, creo que desde el año pasado. Desde el año pasado. Pero todavía no se lleva a cabo, o sea, esperamos ya ver cervezas en el Oxxo. Incluso, creo que ya, no recuerdo, pero creo que ya hay... Claro, te van a pedir una producción muy por encima de tus posibilidades. A ver, y otra cuestión. Y si es fácil que se mantenga. Una vez que encuentras una cerveza que te gusta, te sale igual la que sigue, o hay muchos factores que varían, o si se controla muy bien las condiciones. De lo que se trata es de ser una cerveza repetible en cada lote, lote tras lote, porque la gente... Si las condiciones caseras o de baja escala lo permiten. Bueno, cuando eres una cervecería casera, pues es muy difícil que tengas repetitibilidad de lote a lote, pero de lo que se trata es de ir creciendo tu equipo y ir creciendo tus procesos para que lote tras lote te quede 100% igual. Ustedes ya... Y siempre que destapes una cerveza pípila, te sepa a lo que te sopo la vez pasada. Pues nosotros creemos que ya llegamos a esa homogeneidad de lote tras lote. Pero sí hace falta mucho invertir y documentar procesos y mejorar procesos. Como es todo. Claro. Muy bien. Felipe, tú los ves desde fuera, tú eres distribuidor, impulsor y promotor de esta cultura de la cerveza artesanal. ¿Tú cómo los ves a los productores guanajotenses? ¿Ya están para competir con otros? Yo creo que sí van por muy buen camino, van creciendo, cada vez se van comprometiendo más con la calidad. Nosotros... A mí me viene a la mente ahorita que cuando empezó él, nosotros tenemos una foto de precisamente estas personas cuando nos reunimos por primera vez en mi casa, cuando todos apenas empezábamos con esta aventura de hacer ellos y nosotros vender, nosotros promover la cultura de la cerveza. Entonces sí ha cambiado mucho, todos hemos crecido en los aspectos correspondientes y creo que vamos por buen camino y que en algún momento lo que tú comentas, ¿no? Ya se espera que ya algunos entren, algunos ya entraron en... No en los Oxos como tal, pero de otras marcas a nivel nacional sí ya están vendiéndose en 7-Eleven, por ejemplo aquí hay algunos... Eso es ponerlo al alcance del público. Exacto, es ponerlo al alcance del público. Tu negocio la tienes también, pero es un lugar especializado. Es un lugar especializado, pero precisamente con esto que dice, con la apertura de que ya no puedes tener un producto propio, si se han metido, aquí hay una cadena pequeña de productos para llevar que ya tiene incluidas algunas cerveceras artesanales que son de aquí, de León. Entonces sí ha crecido la gente cada vez, tanto en bares, tanto en restaurantes, cada vez ha estado volteando a ver y ya lo está viendo como una muy buena opción de un nuevo negocio para esto, ¿no? Lo de la cerveza artesanal. Bueno, pues mucho éxito en el segundo encuentro cervecero este fin de semana. Ahí en el Parque Metropolitano. Recuerde, seis boletos, si ya nos escribió. Bueno, pues aquí están en redes sociales. Ahí está Marta Silva, atenta a cualquier cosa. Pídanos los boletos para entrar. Si está usted ahorrando, si nos escribe, ¿cuántos están costando? 60 pesos. 60 pesos la entrada. Bueno, pero pues pida varios y ya. Sí. Una familia completa puede. Si los piden, se los damos, no pasa nada. Que es completamente familiar el evento, que es lo que queremos recalcar, que esta es la entrada para todo. Los 60 pesos te dan derecho acá, ¿qué? Para la zona de espectáculos. La parte de que consumir ahí ya. Aparte de lo que consuma uno. ¿No te dan ni una cervecita de cortesía? No, 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 no. En esta ocasión no lo estamos haciendo. Pero ahí como el evento, ahí tenemos algunos grupos que van a estar como si fuera teatro de calle. Van a andar en la zona, para la zona de conferencias. Es la parte que... ¿Puedes entrar a las conferencias también? Claro, no, las conferencias son... Y de hecho son las que nosotros quisiéramos enfatizar que fueran, porque realmente ahí es donde... ¿Qué pasó? ¿A qué hora van a caer las conferencias? Las conferencias son de 4 de la tarde a 7 de la tarde, que es donde nosotros tenemos el mayor público. Ya después de comer y otros tomaron la cerveza. Comar rico que puedan entrar para que enriquezcan un poquito más y conozcan más de esta maravillosa bebida, ¿no? Que es la cerveza. Muchísimas gracias, vamos, Felipe y Mario. Muchas gracias. Con el contrario, muchas gracias. Y mucho éxito también a los cerveceros guanajuatenses y bueno, particularmente a Pipila, que está aquí con nosotros. Voy a una pausa. Regreso.